¿Cómo estás? Está bajando temprano. Está bien, tengo chismes tuyos, tengo que ver contigo. Tengo chismes tuyos. Hola amigos. El Cascarazzi. Noelia, mami. Demándame. Aquí lo tengo. Se te cayó la camisa para vender más discos. Si yo lo sé todo, demandame, mami. Tengo el video exclusiva. Vamos a verlo. Y la cantante puertorriqueña Noelia pasó el trago más amargo de su carrera cuando en medio de un programa en vivo en la Argentina, miren eso, se le cayó la musa. A ella no le quedó más remedio que salir corriendo. Noelia, mami, yo sé dónde tú estás. Estás aquí, en el baño de Nama. Y yo, como soy el Cascarazzi, voy a entrar. Yo voy a... Ajá, tengo chismes tuyos también. Tengo chismes tuyos. Te vieron un ovo viejo. ¿Cómo estamos, mami? Tengo chismes tuyos. También, sí. Embarataste el carro. Pero vamos a hablar con Noelia. Creo que ustedes quieren saber de Noelia. ¿A qué entro? Y es que es Cascarazzi, puedo entrar de aquí, la gente ahí me quiere. Mírala ahí, está mapeando. ¡Noelia! ¿Qué es Noelia y Noelia? ¿Y qué tú haces aquí en el baño? ¿Tú sabes que este baño es de Nama? Salpa afuera, que tú no puedes estar aquí, por favor. Pero un momento, Noelia, yo soy prensa. ¿No hay? ¿Qué? Yo soy prensa, mira. No, 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 no. Un momentito, pero ven acá. Que aquí no me vas a cargar. No, 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 no. Si el 100 machos se acabe en verdad, usted... Vamos para allá. Vamos para allá acá. Estoy saliendo por voluntad propia. No, no, salen. Vamos para allá. ¿Cómo es? Yo voy a limpiar el baño. Este baño es de Nama. Vamos para allá. Estoy saliendo por voluntad propia. A mí nadie me saca. A mí la gente me quiere. ¿Y cuál es su nombre? Mira. Es el lobo.